Buenos días, mi nombre es Daniel, soy del Colegio Salesiano Estudial de los Muchachos y os voy a hacer una presentación sobre un programa llamado Hamachi. Pues, ¿para qué sirve? Es simple, es una aplicación que permite una conexión entre varios ordenadores de forma sencilla y segura. Se puede usar para hacer servidores o para jugar a videojuegos online. Hamachi posee unas cuantas características que son muy curiosas. Claro y gestiona redes virtuales cuando se necesite, conectar ordenadores en una misma red, acceder a todos los datos de los ordenadores, todos los ordenadores en una puerta de enlace centralizada a la que acceder. Poder conectar a todos los ordenadores en una red entre sí, Hamachi usa la misma seguridad que los bancos, o sea, seguro. Gestiona redes virtuales virtualmente, configura los ajustes de redes individuales y todo el acceso con redes y controles de un mismo sitio. Ahora lo que voy a hacer es cómo crear una LAN virtual para hacer varios usos. Se puso el botón de encendido, sencillo. Ahora salen dos tipos de opciones, que será crear una conexión y unirse a una red existente. Yo tengo que seleccionar esta. Se tiene que dar un nombre a esa red y una contraseña para que todos los usuarios se puedan acceder a ella. En sí, la condensión ya con todo esto estaría creada. Lo único que había que hacer sería buscar una red existente y poder estarse usando la contraseña. Y ya está. He acabado.